El otro foco importante que nos acaba de surgir es una comunidad Pemón, del estado Bolívar. Tenemos hoy, bueno, decenas de casos en esa comunidad, ya lo voy a leer. Porque por esa comunidad de Aristóbulo, tú conoces la zona de Santalén de Guayrén, se están metiendo ilegalmente venezolanos que no quieren pasar la cuarentena. Y ahí está el segundo problema. Tenemos los lugares de cuarentena en el pasaje fronterizo de Paraguachón, de San Antonio del Táchira, Ureña, de Apure, de Amazona y de Santalén de Guayrén. Los que pasan legalmente por el puente y los que pasan por algunas trochas, los paramos también, vienen para acá. Se le hace, ¿cómo se llama el examen? El test. La prueba rápida. El que sale positivo en la prueba rápida se aísla y se le hace la prueba molecular. Y ya ese te dice definitivamente si tiene o no tiene. Todos pasan 14 días de cuarentena allí en la frontera, por orden que di. Y luego se le hace una prueba para que regrese a su estado, a su lugar de origen. Y allí pasa otra cuarentena. Todos esos cuidados, ¿para qué? Para cuidar que no se expanda el coronavirus en Venezuela. Pero así todo, ha sido burlada esa cuarentena por gente que en el estado Bolívar se está pasando por unas trochas que no conocíamos. Y pasaban por una comunidad Pemón. Pemón. Infectaron la comunidad Pemón. Y tenemos un brote grande en una comunidad Pemón del estado Bolívar. Por eso, porque por ahí pasaban venezolanos que vienen enfermos de Brasil. Y esos venezolanos, ¿quién sabe? Están en su casa ahorita. En Maturín. En Puerto Ordaz. En Barcelona. En Petare. Y nadie les hizo la prueba. Y vienen a infectar a su familia, a sus vecinos. Y eso está pasando en las trochas de Colombia también. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de control de trochas. Ayer capturamos a 15 trocheros, llamados así, y se pusieron a las órdenes de la justicia. Están presos. En una batalla para que no contaminen, no contagien, no enfermen a Venezuela. Desde Colombia, desde Brasil, desde Ecuador. Yo pido apoyo a la familia venezolana. Casi que digo una grosería. Pido apoyo a la familia. Usted no puede ser cómplice si en su casa llega un familiar que viene de Colombia. Y no pasó por los controles. Usted llame, repórtelo para que le hagan la prueba. Porque va a infectar a su familia, compatriota. Lo va a infectar a usted. A su niño, a su niña, a su mamá, a su abuelo. Va a infectar a los vecinos. Yo le pido este apoyo a Venezuela. Se lo tengo que pedir por responsabilidad. Porque se están pasando por las trochas y están pagando 50, 100 dólares por las trochas para pasar y no entrar en la cuarentena obligatoria que tienen que entrar. Y entonces llegan a su casa y le dicen silencio, no digas nada. Y ya han contaminado familias enteras. ¿Esto se entiende? Todo esto lo estoy explicando. Aristóbulo, que fíjense ustedes. Los casos importados ya son el 77, 80% de los casos que tiene Venezuela. Un primer nivel, la frontera. Un segundo nivel, los infectados directos por casos importados. Infectados allá en la frontera. Personal médico, personal de seguridad. O infectados como pasó aquí en Caracas, pues. Yo le dije a Gerard Aristóbulo y a Erika. ¿Qué pasó en Caracas, Silvia? Tú lo sabes. Teníamos un hotel. Tenemos un hotel. Y ahí llegaban los casos de la frontera. Ah, ellos empezaron a recibir a la visita de la familia, papá. No puede ser, Dios mío. Tenemos cuarentenas, cuarentenas. Y toda esa familia está infectada. Y estamos revisando el barrio completo, en Petare, en La Vega, en El Valle. Para ver si está todo el barrio infectado. ¿Producto de qué? De la indisciplina. La irresponsabilidad. Y también la gente que estaba cuidando ahí. Porque ahí hay un jefe que debió haber evitado esas visitas. En algunos pases también, en algunos hoteles donde tenemos. En cuarentena, salían a compras, a hacer compras. A comerse una arepita. Máxima disciplina. Máxima disciplina. Por eso habló el 5 más 10 y la máxima disciplina. Aristóbulo. Muy bien. Gracias.